¡Hola, hola! Saludos moradores de YouTube. Estamos aquí en la órbita de Daymar en Star Citizen 3.7. Una nueva alfa que ha salido y que ha traído un montón de mejoras de Quality of Life que vamos a comentar a continuación a la vez que hacemos algo de gameplay y vemos una de las nuevas features, features o como queráis decirlo, que han metido, que son las cuevas procedurales en alguno de los planetas. Hoy, con la excusa de ver esta cueva, pues vamos a hacernos una misión en la que tenemos que rescatar a un científico o a un minero o a un explorador del que hace semanas que no se sabe nada y gracias a eso nos han dado la localización donde estaba trabajando, en una de las cuevas de Daymar, porque si no es bastante difícil encontrarlas por vosotros mismos. Así que tenéis que buscar ese tipo de misiones de rescate que ya os van a dar una de las localizaciones de las cuevas ya que a pesar de que hay muchas, pues son planetas de escala 1-1 y es súper difícil encontrarlas. De modo que vamos para allá y de paso vamos a ir revisando cuáles son las cosas que han ido metiendo en este 3.7, las nuevas mejoras o las nuevas incorporaciones al gameplay del que podemos disfrutar ya. Bueno, así que mientras viajamos vamos a ir dándole un vistazo a los cambios de la 3.7, ¿verdad? Así que primero, en Characters, ¿qué tenemos? Una nueva armadura que se llama McFlesh, que parece un poco el Death Stranding de Kojima que tiene una bolsa de globo de Deliveroo ahí detrás, pero nos sirve para aumentar la capacidad que podemos llevar cuando estemos reconectando cosas en cuevas y demás, y viene muy bien y la verdad es que es una chulada, me encanta. Mejoras en la customización de la creación de personajes, un poco debatible, a mí no me termina de convencer, pero bueno, es una mejora, lo tienen que seguir mejorando bastante. En Locations tenemos un nuevo mapa para Star Marine, no me interesa una mierda. Caves, súper, súper, súper guapo, las cuevas, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Nuevo tipo de cuevas, Rocky, ¿vale? Rocosas. ¿Qué es lo que me da a entender esto? Que va a haber nuevos tipos de cuevas en el futuro, que podrán ser de hielo, que podrán ser de metales, que podrán ser de cristal. Ojo al loro, que depende del tipo de planeta, habrá distintos tipos de cuevas y esto puede estar muy guapo y son una pasada, las vamos a ver ahora. Sobre la inteligencia artificial, mejoras en el combate y en el dogfight. Debatible también, pero bueno, lo comprobaremos. Una mejora es una mejora, aunque mientras los servers vayan blagueados, pues poco se puede hacer. En el gameplay, 10 cosas. Una nueva nave que se llama Mantis, que permite a los players sacar a la peña del Quantum, del hiperespacio, por así decirlo. Muy chula la nueva mecánica, me gusta mucho como lo han hecho, me gusta mucho ese tipo de nave, no la compraré, no la quiero para mí, pero me gusta mucho esa mecánica, la podemos ver otro día en otro vídeo. Glowstick, es una especie de, bueno, de palo de luz que podemos tirar en las cuevas para marcar el camino y no perdernos. Súper chulo también. Minado FPS. Atención, que esto yo lo dije cuando se me tiró tanta gente encima en el vídeo anterior. ¿Os acordáis que dije? Hace falta una mecánica de minado, que no solamente se pueda minar con una nave de 150 euros, que pueda minar todo el mundo. Lo dije antes de que se supiera que iban a meter esto. Podéis comprobar el vídeo, lo dije antes. ¿Y ahora qué ha pasado? ¡Pum! FPS mining. Han metido un sistema de minado para que todo el mundo pueda minar en primera persona. Y es una pasada y me encanta. Un 10 para los developers, un 0 para los white knights, que son g******. Pero yo ya dije que me gusta esta citizen, simplemente di una serie de cosas que a lo mejor podían mejorarlo. Y coño, pues parece ser que tan equivocado no debía estar cuando han metido el FPS mining. Y lo dije antes de saberse que lo iban a meter en este parche. Mission sharing. Buenísimo también. Compartir misiones con otros jugadores y repartir la recompensa. Pues todo esto son mejoras de calidad de vida. Calidad de vida para mejorar el gameplay. Sí, es una alfa, sí, somos beta testers, ya. Pero joder, llevamos muchos años y que nos metan estas cosas, pues es una aliciente y es una alegría. Porque aún queda mucho para que salga el juego, pero con este tipo de cosas lo hacen más jugable y más entretenido. Personal commodity inventory. Buenísimo también. Un inventario personal en el que podemos meter las cosas que vayamos recolectando. Harvestables todavía no está, pero lo van a meter más adelante en el 3.7. Igual que podemos pillar cosas de las minas que pillaremos hoy, se podrán pillar cosas de plantas y luego venderlas para hacer... Pues no solo para recolectar tomates, ¿vale? No es la recogida de la fruta como cuando vas al pueblo y te hacen recoger olivas. Esto es, por ejemplo, ir a planetas raros con plantas raras y pillar ingredientes que luego podemos vender a las fábricas de medicinas o las fábricas de drogas o cosas así. Muy chulo. Mejoras en el Arena Commander del Pirates War. Bueno, está bien. El ship rentals, súper importante. Poder alquilar naves. Alquilar naves y las puedes alquilar por un día, por tres días o por una semana. Por una fracción de lo que cuesta y con dinero de juego. Así podemos ver si una nave nos gusta antes de comprarla o simplemente ver cómo es la nave. Y está bastante, bastante bien. Ojo, no se pueden alquilar todas las naves. Luego lo veremos. Solo algunas. Las naves raras no se dejan. Próxima y sí. Así, esto no me gusta. El modo hover directo antes se lo han pulido porque la gente no ha volado un simulador en su vida. Entonces se quejaba de que era muy difícil. No es aterrizar, papá. Entonces lo han quitado y lo han vuelto a hacer super arcade. No me gusta, pero bueno. En vez de mejorar el modo hover lo han quitado. Ya se saben, los llorones del foro. Pero bueno, habrá quien le guste y habrá quien no. A mí no me gusta. Weapon Attachments V2. Me encanta. Mejorar las armas con un sistema en el que puedes acoplar resilienciadores. Mejoras en la estabilidad. Mejoras para que no se vea fogonazo y que no se te vea desde donde estás. Todo esto está muy bien. De en cuanto a naves y vehículos. La Mantis, que es la nave que puede sacar a otras naves del hiperespacio. Varias variantes del Vanguard, del Harbinger. El Sentinel. El Sentinel, por ejemplo, es una nave dedicada para incapacitar otras naves. El Harbringer, pues no sé exactamente lo que es. Son variantes del Vanguard. Y el Banu Defender, que es una nave super interesante que no conozco a nadie que la tenga. Que me encantaría verla y es un caza super chulo, super alienígena. Y que me encanta. A ver si alguna vez, o algún suscriptor que lo tenga, pues se pone en contacto conmigo. Y le damos un vistazo porque está guapísimo. En cuanto a armas, pues un par de armas. Una pistola de fragmentación y un laser cannon. Y en cuanto a la tecnología, pues mejoras en la performance. Pues bueno, no está mal. Así que bueno, después de asegurarme que no había naves en los alrededores. Porque es una buena manera de comprobar que no va a haber acechadores. He estacionado mi nave cerca de la entrada de la gruta. Y me voy a equipar para ir a recolectar pedrolos. Y es esta nueva armadura, que es la que digo que está muy guapa. Que es la del repartidor de Delivero. Pero que multiplica por 5 o tu capacidad de llevar cosas. Y ahora mismo interesa pillar un montón de pedrolos que valen un pastizal. Así que encontrar los cuerpos es secundario. Vamos a llenar nuestra mochila de piedras preciosas. Y vamos para la cuerda. Bueno, pues ya estamos listos. De momento solo tenemos esta pistolita. Si nos matan es lo que perdemos. Perdemos solamente la pistola... El arma que llevemos desenfurnada. Pero... En principio parece que no hay nadie. Así que... Solo hay que tener un poco de cuidado al bajar. Pero si hubiera alguien tendría que haber naves aquí. No parece que haya nadie más. Y bueno, vamos a ver. La verdad es que solamente he estado en una cueva antes. Y... Ha sido difícil... Jodido de cojones. O sea, del nivel de hora y media. Dentro de la cueva. Así que ahora con eso en mente vamos a tener mucho cuidado antes de bajar. De no perdernos. Vamos a quitar el chat externo. Y aunque llevamos el mochilón este. Que... Tenemos un toque a... A Death Stranding. Eh... Vamos a escoger muy bien lo que nos tenemos que llevar. Ahora vamos a activar esto y... Esto. Vale. Ahí estamos. Las linternas. Para poder ver. Importante. Al principio la cueva no suele haber nada demasiado interesante. Y solo suele haber un camino. Pero conforme la cosa va avanzando ya la cosa se pone más complicada, eh. Son en este tipo de cuevas, cuevas ya exploradas. Yo pienso que cuando vayamos a otros sistemas solares como Pyro, que parece ser que va a ser el sistema solar siguiente, bueno, solar, sistema planetario siguiente con la estrella Pyro, ya no sean cuevas exploradas. Por exploradas me refiero a que ya no habrá luces, ni bengalas puestas, ni demás. ¿Veis que aquí hay como suministros, de momento esto no se puede tocar? Entonces yo entiendo que conforme más lejos te vayas, pues nos vayamos al sistema Pyro este, claro, habrá más riesgos, habrá animales en las cuevas, habrá historias. Pero más valiosos serán los recursos que podamos extraer de esas cuevas. Y de momento esto no se puede lutear, pero en el futuro se podrán lutear todas estas cosas. De momento en las cuevas tenemos líquenes, a ver, vamos a asegurarnos de que solo hay un camino. Por aquí, por aquí es el mismo. Que ya digo que esto se... te pierdes con mucha facilidad. Generalmente hay que bajar, y cuanto más abajo, más recursos. Entonces hay un momento dado en el que se suelen dividir en dos. Me he traído algunas antorchas para estar prevenidos para esa situación. A ver, no creo que me vaya a encontrar a nadie, es un poco absurdo, porque si no habría naves. Bueno, entonces vamos a guardar esto. Y ya está. Vamos más rápido. Es este tipo de antorchitas, nos van marcando el camino. Nos vendrá muy bien si luego nos perdemos. Mira, aquí ya se divide en dos. Vamos a explorar la izquierda. Estos primeros son fáciles. Ves, aquí es una cueva que no lleva a ningún sitio. Bueno, por suerte, estamos en Deymar. En Deymar no hay oxígeno, pero la providencia ha querido... Aquí está, se diría, ahora vamos por aquí. Que dentro de estas cuevas haya oxígeno. O que por lo menos nuestro traje pueda recuperar oxígeno. Veis, aquí ya volvemos otra vez a... A ver, nuestra nave está por aquí. Yo creo que nosotros hemos venido de aquí. Habría que ir por aquí. Es muy fácil desorientarse. Y eso es lo que decía, que hay oxígeno dentro de la cueva. Lo cual viene muy bien. Mira aquí, ahí. Viene muy bien, ¿por qué? Porque podemos estar mucho tiempo aquí y a pesar de que nos hayamos llevado suministros de oxígeno para ir pillando... Pues es muy fácil que nos quememos sin ellos y muramos. Aquí no hay nada. Yo pienso que no ha pasado ningún jugador antes que yo. Sería una putada. Todo esto se va regenerando, me imagino, ¿no? Los recursos que hay dentro de la cueva, pasados un tiempo, se regeneran. Bueno, aquí esto ya se divide en dos. Vamos a mirar un poco la parte de aquí. Los líquenes y las setas se consideran tóxicos y a veces son ilegales. Sirven para hacer drogas y demás. Pero dan poco de dinero por ellos. Lo realmente rentable es pillar... No sé si aquí habrá... Mira, ¿veis? Vamos a pillarlos para mí, para ver que lo veáis. Estas mierdas... No sé si son un tipo de minerales o... Vamos a meterlos. Le damos a stow. Y ahora si le damos a la ahí, tenemos acceso a nuestro inventario. Que esto es nuevo. Y todos aquí... Esto se llama Rantaung. ¿Vale? No pesa casi nada. ¿Veis que tenemos mucha capacidad? Eso es debido al traje mochila este que llevamos. Que aumenta mucho la capacidad de lo que podemos llevar. Pero no es lo que queremos buscar. Y bueno, generalmente los tíos que estamos buscando... Se han despeñado por ahí. ¿Veis este otro tipo de mierda? Vamos a pillar a ver. Estos suelen ser ilegales, creo. Estas mierdas de líquenes. Las vamos a tirar. Ah, no me deja tirarlo. A ver si damos al inventario. Esto es... Asmosmiplame. Bueno, vamos a tirar. Tropite. Ya está afuera. Mira, aquí hay algo. Bueno, esto no pasa nada, ¿ves? Porque este es el camino que bajaba de antes. Mira. Aquí tenemos material. Este es piedra verde. Hay varios tipos de piedra que me he encontrado hasta ahora. Azul y verde. Y creo que hay un tercer tipo. Vamos a ponernos en modo agachado. Entonces vamos a ver ahora cómo se hace. Vamos a quitar la linterna. Si quitamos la linterna casi no se ve nada. Vamos a armarnos con la multitool. Y este hay que ponerle el attachment de minería. Esta multitool se puede acoplar varios attachments. Si miramos aquí en el inventario. Vamos a ver que miramos aquí en las weapons. Y aquí en la multitool. No, en utility. ¿Ves? Ponemos la multitool. Y luego aparte la flare. Esta también nos la podemos armar. Que son para tirarlas al suelo. Son las bengalas. Y aquí en el attachment. Entonces tenemos de minería. Y para cortar. Para cortar está muy bien. Porque puedes cortar planchas de metal. Y quizás en el futuro. Con mucho rato. Puedas cortar a través de las planchas de una nave. Y penetrar en ella. O para abrir los paneles de instrumentos de ciertas naves. Etcétera. Bueno. Nos ponemos aquí y escaneamos. Ya nos va a decir la dureza del material. Entonces ahora tenemos que empezar a darle caña. Y tenemos que llegar al rango verde de arriba sin pasarnos. Si peta la roca. Nos la cargamos al mineral. Y nos podemos llegar a hacer daño. Así que ahora con la rueda del ratón. Vamos ajustando. Es bastante interesante la mecánica. Si vemos que nos pasamos. Podemos incluso apartar el rayo. Y tenemos que mantenerlo en la zona verde. Vamos jugando con la rueda del ratón. Arriba y abajo. ¿Ves? Que nos pasamos. Y esto va cambiando. Conforme está a punto de petar la roca. Entonces tenemos que estar todo el rato atentos. Pues ahora se me baja. Uy. Me paso. ¿Ves? Me paso. Quito el rayo. Es complicadillo, ¿eh? Joder. ¿Ves? A veces hay que empezar al 50. Y luego tienes que bajar casi a cero. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale. Apretado. Y no nos ha dado absolutamente nada. Ah, vale. Aquí está. Me iba a decir. Vaya mierda, ¿no? Vamos a inspeccionarlo. Este es el material verde. Ha caído muy poquito. En otras cae mucho más. De las azules caía muchísimo más. Pero no. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver si ha caído alguno más. Porque es posible que se haya arrastrado. Solo nos ha dado una pieza. Eso es una... Ah, mira. Aquí hay alguna más. Esto. Es que a veces al petar se... Mira, se han caído por aquí. ¿No? Solo han caído dos. Una porca miseria. Hay que estar atentos porque normalmente las azules que otro día encontré azules, que igual están más profundas, caían 7 u 8 de cada roca de estas. Entonces 7 u 8, si las vendes a 200 o 300 cada una, pues ya te sacabas una pasta. Esto es un trozo. Es que se han caído dos a tomar por culo. Mira, ¿ves? La verdad es que no tengo ni idea de cuántas cuevas de estas habrá. Pero... Bueno, cada una es semi-procedural. Es decir, la han hecho proceduralmente y luego la han ajustado para asegurarse de que no haya zonas en las que te puedas quedar atrapado y demás. Mira, aquí hay dos caminos. Vamos a meternos por aquí. Normalmente los caminos pequeños pueden encontrar alguna roca de minar. Pero no va a ser este el caso. En esta cueva, por lo que veo, en cada cueva hay un tipo de mineral. En esta es de las de los minerales verdes. Ojito aquí, ¿eh? Hay que saltar. Arriba. Aquí abajo puede que esté el tío muerto, ¿eh? O sea, sería cuestión de bajar. Si veis que pego estos santos es porque en esta luna la gravedad es igual que la luna terrestre. Así que esto nos ayuda muchísimo para no hacernos daño al caer. Aquí hay líquenes. Esto es para volver a subir. Es importante explorarlo bien todo. No, mira. Mira, aquí tenemos dos. Este es mineral del morado y este es mineral verde. Es por eso que es importante explorar todos los rincones de la cueva. Vamos a darle caña a este. Escaneamos. Empezamos y vamos metiendo caña de poquito a poco a más. Perfecto. Otra vez se nos ha ido a tomar por culo. No, hay varios aquí, ¿vale? Mira, aquí están, aquí están. Perfecto. Vamos a mirarlos. Estos son los morados. Vamos a mirarlos. Vamos a inspeccionar. No tengo ni idea de cómo se llaman. Ahora lo veremos. Pero bueno, haceros a la idea que cada uno de estos, mirad, mirad, se han salido. Cada uno de estos los puedes vender por unos 150. O sea, es normal que cada roca de estas, como poco ganes, mil y pico. Entonces, en una cueva, pues, lo tonto tranquilamente, siete u ocho rocas ganas, pues ocho mil pavos. Y si luego encuentras al tío que estás buscando, te dan unos cuatro mil. Entonces, pues bueno, te está sacando unos 20 mil por cueva. Y hay algunas naves, o por lo menos vehículos de tierra, que ya los puedes alquilar por 15 mil. Entonces ya estamos empezando a hablar de que, bueno, aparte de que es divertido, se gana pasta y ya no es absurdo, ¿no? Lo que te piden de, o lo que te cuesta. Porque ha habido algunos parches que sacar pasta era una tortura, vamos. Con esto se saca y además es interesante. Vamos a por el verde ahora. Esto es una locura. Aquí hemos estado antes. Aquí necesitamos el aparatito ese que tenía el tío de la película de... No me acuerdo cómo se llamaba. Covenant o algo así, Alien Covenant. Cuando se ponen a trazar los mapas, que tú los sueltes y te haga un mapeo de la mina. O de las cuevas, porque es que si no esto... Ya me estoy pensando en darme la vuelta, vamos a ver. Llevo 44%, 18, 19 y 16 de estos. Ya es pasta, ¿eh? Ya es bastante pasta. Unos 15 mil tranquilamente. Tranquilamente, ¿eh? Serían 4 mil más si encontráramos al tío. Pero es que yo no me veo capaz de encontrarlo, ¿eh? Por aquí supuestamente ha pasado. Aquí está la gruta esta. Y mi nave está en esa dirección. Así que yo pienso que por aquí nos metemos más allá dentro de la cueva. Vamos a pasar de buscar más minerales. Y buscar... Seguir metiéndonos dentro de la cueva a ver qué pasa. Es que la nave está ya... A 400 metros. Mira, aquí hay más. Más de esto. Ojo, ¿qué es eso? Mira, aquí hay más mineral. Me voy a aparecer ver un cuerpo. Lo que hay más abreva, ¿eh? Vale. Peligro. Peligro, peligro. Estoy viendo que hay mucho lag. Y tengo una pasta. Y esto no sé si lo voy a perder. Pero fíjate. Que tengo 24, 26 y 31. He pillado este. Ni rastro los cuerpos. Porque es que hay un huevo de pasta aquí. Pero ahora le digo a pillarlo. Y no lo pilla. ¿Qué puede ser esto? Me temo que el server este está... Un poco jodido. O sea, no... No reacciona. Entonces ahora me da miedo que el server se crasee. Como puede pasar perfectamente. Y pierda todo lo que tengo. Lo cual sería una putada. Y estas ya no me deja cogerlas. No me deja cogerlas porque estoy seguro que el server tiene una embolia. Esto es lo malo de estas citizen, sobre todo... En los primeros días del parche. Mucha gente jugando. Servers... Con problemas. Y esto no te avisa. ¿Qué debería hacer? Largarme de aquí. Pues no me lo pilla. No sé ni siquiera si voy a llegar a la nave. Porque estoy lejísimos. Y si me va a dejar vender esto o no. Pero... Me voy. Igual luego el server se recupera. Pero no tengo intención de arriesgarme más. Esto es parte de... Hay que intentar sacar ventajas de... De las desventajas. Vámonos de aquí. El server sigue diciendo de mierdas de estas. Yo no sé si es que hay mucha gente. O muchas entities. O lo que sea. O esto por lo que sea no lo pilla. Pero esto no va bien. Así que nos vamos. Nos vamos de aquí. Estoy lejísimos. La nave la tengo a 400 metros. No sé si voy a llegar. No sé si ni siquiera voy a dejar montarme en la nave. No sé si voy a poder llegar a la zona segura. Mierda. Sobre todo si me voy cayendo como subnormal. Pero bueno. Joder. Arriba. Tengo la experiencia de la otra cueva. A ver poquito a poco. Ya paso de pillar más. Lo que llevo es mucha pasta ya. Seguramente los cuerpos estarían por allí. Pero tal como está el server. No me fío de que llegue a los cuerpos. Si no me deja de terminar la misión. Que es muy probablemente lo que va a pasar. Así que vamos a ir dirigiéndonos directamente. Hacia donde pone el marcador de la nave. Que más o menos. Es la única manera de orientarnos. Y saber que cuevas tenemos que pillar. Para subir. De momento estoy avanzando bastante rápido. Hacia la nave. Ahora ya esto empieza a dar vueltas. Este es el problema. Que no puedes avanzar en línea recta. Pero bueno. Las antorches están aquí. Y voy subiendo. Lo cual es buena señal. Ahora si me matan. No sé si me pueden lotear todo lo que llevo. Porque he visto que sí que hay sistema de loot. Pero no sé si se refiere a los NPCs. O también a los players. Lo cual sería una putada. Pero no me parecería mal. Porque le daría un toque bastante inmersivo. 220 metros. Y voy subiendo. Y voy subiendo bastante bien. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. De más o menos lo bien que me estoy aprendiendo a orientar. La nave la tenemos por allí. Ahora hay que ir hacia arriba. Mira aquí hay más de éstos. Voy a hacer una prueba. A ver si éste me deja minarlo. Igual era problema simplemente del otro. Venga ahí. A ver si me deja pillarlo. No me deja eh. Pues si no voy a tope. Ah vale. Joder tío. Capacidad. No 68% tío. 68% no me deja pillarlo eh. Ni inspeccionarlo. Esto es el server. Cuando pasa eso hay que huir. Es una pena. Pero bueno. Estamos ya en la parte alta de la... De la cueva. Podemos saberlo porque las antorchas son blancas. Cuando más profundo en la cueva estás. Son ya de color morado. Ahora ya hay que centrarse en ir subiendo hacia arriba. Esta parte parece ser que es más fácil. Porque ya es casi un camino recto. 140 metros. Buscamos siempre camino hacia arriba. Por aquí no se puede. Por aquí. Dime que me dejas subirme en la nave. Y que me dejas aterrizar. Aunque no me dejes vender. Vamos a ver el chat. Hay mucho que nadie dice nada en el chat. Lo cual no me mola. Ese es el intríngulis. Pero bueno. No has perdido nada. Quiero decir. Imagínate que esto te pasa cuando vas con una carter pilar. Y 100.000 créditos en cargo. Y no sabes si te va a crasear el server. Y si vas a recuperar todo ese dinero. Por eso ahora mismo el comercio. No es rentable. Porque un craseo... No es rentable no porque te ataquen piratas. Sino por la propia inestabilidad de los servidores. Venga. 50 metros. Venga. Que salimos. Oye. Oye. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Que no me he perdido. No los hemos encontrado. Pero si hubiéramos seguido. Yo creo que los habría encontrado. Ahora es el tema. Vamos a conseguir subir en la nave. El server me va a dejar vender las cosas. Mira. Es de noche. Pero estamos fuera. Estamos fuera señores. Estamos fuera tío. Genial. Uf. Vamos a ver si ahora me deja interactuar con mi nave. O me deja despegar. O me deja irme. Yo creo que sí. Otra cosa que se ha solucionado. Que era un problema antes. Que las naves se despauneaban. Cuando iban mucho tiempo afuera. A ver. Vale. De momento me deja abrir la puerta. Buena señal. Vámonos para adentro. Ya me siento más a salvo. Vámonos. Bueno, bueno, bueno. Ha sido. Es intenso. Es intenso lo de las cuevas. Y hacerlo en parejas más. Y la gente trolea bastante. Pero hay muchas cuevas. Power. De momento me deja encender. Buena señal. Motor en marcha. Luces. Bien. Debía ser un problema del server. Con las entities. O con las cosas que minas. No pasa nada. Vendemos. Si nos dejan. Si no nos dejan. Yo creo que cambiamos de servidor. Y no deberíamos de perder. Lo que tenemos encima. Porque no hemos muerto. Entonces es una buena señal. Salimos. Tren dentro. Vamos a enviar a altitud. A lo mejor es que estaba el inventario lleno. Aunque me ponía sesenta y tantos por ciento. Me parece raro. Porque el server en principio va bien. Y aparte. Era una cosa rara. Porque sí que me dejaba. Si el server estuviera mal. Para empezar. No me dejaría ni escanear. Ni minar. Pero lo que no me dejaba. Era coger los trozos que había minado. Entonces. Bueno. Es raro. Ah. Y el viejo porto alisar. Esta nave la van a cambiar. Esta nave. Esta estación. Y pondrá una estación moderna. No se sabe. Creo que la 4.0. Con los hangares retráctiles. Y todo eso. Y será mucho más grande. Y podrás acceder a otras zonas. Y demás. Y podrás aterrizar también. En el planeta Crusader. Que es un planeta de gas. Pero habrá una ciudad. Como la de. Bespin. En Star Wars. Parecida. Que saca gas. Totalmente inspirado en Star Wars. Vale. Por aquí vamos a pedir. Ya permiso de landing. Vamos. Porto alisar. ¿Ves? El server responde. Porque si no. No me dejarían aterrizar. Era algo raro con los minerales. Tren fuera. Quizás. Me he cagado. Y tendría que haber seguido. Si me pasa otra vez. Pues seguimos. Y buscamos los cuerpos. Porque son 4.000 créditos más. La otra vez los encontré. Pero es difícil. Hay que meterse hasta el fondo. Fondo de la cueva. Y tenía miedo. De no encontrar la salida. Pero ahora me ha resultado. Mucho más fácil que la otra vez. También depende de la cueva. También tengo que decir. Que bueno. Los del grupo de la fundación. Hemos abierto un subgrupo. De Star Citizen. Hay gente que tiene bastantes naves. Y aprovecharé. Para pedirse las prestadas. Y así las podemos enseñar. En el canal. A ver. Vamos a ver. Seis location. Vender. Personal inventory. Aquí nos dice. Mira. Joder. Acércate. Se ha buggeado esto. Para aquí. Aforite. Esta vale. Mira. Lo que he pillado. Cuatro mil y pico. Esta. Tres mil y pico. Y esta siete mil. ¿Eh? O sea. Una pasta. Si vendemos siete mil. O sea. Decimos. Vendemos todo. Ah. Esta es una de estas mierdas. Que he pillado. Vamos a vender la forite. Cuatro mil. Más este. Siete mil. Ya tenemos once mil y pico. Más este. Pues catorce mil. Y esta mierda. Pues porque no la he querido pillar. Pero vamos. Cuarenta y cuatro. O sea. Nos hemos sacado catorce mil pavos. En este rato de la cueva. Que si hubiéramos completado la misión. Pues te sacas dieciocho mil. Y si hubiéramos estado más rato. O nos hubiera dejado coger más minerales. Pues porque deja un montón de minerales ahí en el suelo. Nos habríamos sacado más de veinte mil créditos en un rato. Yo creo que es una limitación. Del sistema este. Que mira. Si parecemos aquí el tío de Death Stranding. Que aunque me ponía sesenta y seis por ciento. Pues ahora me pone cero. No me dejaba pillar más. No lo sé. Tengo que investigarlo más. Bueno pues finalmente en horas de la curiosidad. Me he decidido venir aquí a Hurston. En Tisa Space Port. Porque sé que aquí hay una zona de alquiler de naves. Yo voy a acabar el vídeo viendo cuánto cuesta cada movida. Porque ya viendo que ahora es bastante fácil pillar pasta. Pues vamos a ver qué naves se dejan alquilar. Mira aquí está. Nada más salir de los ascensores. En el aeropuerto. ¿Aeródromo? ¿Cómo coño se llama esto? En el aeropuerto espacial. Le damos aquí. Y esto es nuevo. Mira. El Avenger. Pues es bastante barato. A ver. Desde quince mil pavos. Pero eso sea un día. ¿Ves? Vale. El titán por quince mil. Que ya has visto. En una hora te lo sacas en una cueva. Te lo deja alquilar un día. Un día es una mierda. Desde luego no es una inversión como para ganar dinero. Pero si es una inversión para saber si te interesa la nave. Entonces eso lo veo muy guapo tío. El guarden ya vale pasta. O sea. Un día vale cien mil pavos. Pero bueno. Ya te digo. Que esto con unos colegas lo sacas en una tarde. ¿Vale? Entonces por ejemplo. Vale menos conforme más días lo alquilas. ¿Ves? Porque tres días no sean trescientos mil. Tres días ya son doscientos cincuenta y cuatro. ¿Ves? Y una semana. Son cuatrocientos. Entonces sí. Es pasta. Pero hombre. Ya los tienes siete días. Desde luego lo más caro es por día. No lo veo mal. ¿Eh? Entonces por ejemplo. El arrow. Que es un caza impresionante. Un día sesenta y cuatro mil. Es bastante barato. Mira aquí. Ahora eso. Con esta sacas pasta haciendo misiones de combate. Y tienes. Y si te la petan. La puedes volver a reclamar. O sea. No tienes de que si te petan ya la pierdes. Sino que la puedes reclamar todas las veces que quieras. Entonces mira. Diecinueve mil. El army arrow. No sesenta y cuatro. Vale. El sesenta y cuatro mil. Lo miran mal. Sesenta y cuatro mil es lo que tengo yo ahora. Diecinueve mil pavos un día. O sea. Lo veo bastante barato. Porque siendo que en un día te sacas pasta con esta nave. Aquí la podemos mirar por. El mustang es la más barata. Por cinco mil. Pero esta es una nave inicial. A lo mejor tienes una aurora. Y por cinco mil pavos de mierda. Que lo sacas en nada en la cueva. Te vas con tu aurora a la cueva. Chiqui chiqui chiqui. Como he hecho yo. Te sacas quince mil. Y fíjate. Pues la puedes pillar por cinco mil. Pues por tres días. Trece mil. O sea. La podías tener tres días. La veo bastante bien. El cutlass. Veintisiete mil pavos un día. Con la cutlass ya puedes hacer de todo. Puedes hacer comercio. Puedes hacer. Aquí se ven un poco mal. La verdad esto. Como todo en Star Citizen. Lo tienen que mejorar. La vista previa. Pero bueno. El dragonfly está baratísimo. Tío. Las motos. Aquí te ha de encargar. Esta es la moto. Entonces. Los vehículos de tierra. Si que había leído. Que eran los más baratos. Vale. Entonces pues. Fíjate. Cinco mil pavos. La moto. Que ahora no la podemos ver. Una pena. Porque está bastante chula. A ver. A lo mejor lo alejo y lo muevo. Si que se ve. Bueno. Esta mierda. Que no se puede ver. A ver. Aquí. Es un vehículo de tierra. Bastante chulo. Que para darte una vuelta. Con los colegas. Es de. Semparejas. Es biplaza. Pues vale quinientos. Alquilarlo un día. Eso no es nada. Esto lo podemos hacer nosotros. En el canal. Y verlo. La Andromeda 70. Vale. Paros. La Aurora. No vale nada. Supuestamente todo el mundo tiene una Aurora. Vale dos mil. El M50. El 600. Vale doscientos mil. Este. Mira. Los caros. Y que los deja ver bien. A ver. A una mala. Haciendo misiones. Podríamos alquilarlo un día. Y enseñarlo en el canal. Pero vamos. No merece la pena. Porque es mucha pasta. Y. Es una nave de lujo. De exploración. Que está bastante bien. La verdad. El Prospector. Para minar 40 mil al día. Bueno. Pues ya está visto. Así que hemos visto lo que vale alquilarlas. Así que. Yo creo que con esto. Ahora sí. Ese tío. Qué cojones. Qué cojones hace tío. Qué cringe. Bueno. Ahora ya sí que sí. Ya podemos despedir el vídeo tranquilamente. Hemos visto lo que cuestan las naves. Hay algunas muy baratas. Algunos vehículos de tierra muy baratos. Creo que en el área 18. Te dejan alquilar otros diferentes. Sería cuestión de verlo. En el. En los comentarios. En el futuro. Me imagino que en ciertos planetas. Te dejan alquilar unas naves. En otros te dejan alquilar otros. Hombre. Estaría guapo que te dejaran alquilar el Ursa. El Ursa Rover. Que es un Rover muy guapo. Etcétera. Pero bueno. Yo qué sé. Lo miremos en futuros vídeos. Así que. Nos vemos. Y hasta luego chicos.